El mejor editor de audio o música para nuestro teléfono Android. Con esta increíble aplicación podremos editar grabaciones de voz, música y cualquier otro tipo de audio, de una manera completa. Así que en la descripción de este video les estaré dejando este editor para que lo puedan descargar e instalar. Una vez descargado e instalado lo vamos a abrir. Al abrirlo aparecerá algo como lo siguiente. Como pueden ver aparecerán diferentes opciones. En este caso lo primero que tenemos que hacer será abrir el audio que necesitamos editar. Para esto vamos a presionar el botón de abrir y vamos a seleccionar la opción que necesitemos. En este caso sería abrir archivo y desde acá vamos a seleccionar el audio o canción que necesitemos editar. Como pueden ver acá aparece el audio que nosotros hemos elegido. En este caso que vamos a hacer ahora. Principalmente esta aplicación nos permitirá cortar el audio, subir el volumen, disminuir el volumen, entre otras funciones más. En este caso si vamos a la opción de editar, desde acá podremos encontrar unas funciones muy interesantes. Como unir diferentes canciones, como limpiar esta canción. Si nosotros seleccionamos esta opción aparecerán otras opciones más. Acá hay una función muy interesante y es la siguiente. Eliminación de ruido. Esta función suele ser muy útil si nosotros realizamos grabaciones de voz y necesitamos eliminar el ruido de fondo. Entonces esta opción permitirá eliminar todo ese ruido y tendremos un audio más limpio. Si seguimos deslizando podremos encontrar otras funciones muy interesantes pero que nosotros utilizaremos según nuestra necesidad. Si seleccionamos la otra opción llamada niveles, podremos encontrar otras opciones más. Desde acá podremos amplificar el sonido de nuestra canción o grabación. También podemos normalizar el sonido. Podemos utilizar un ecualizador. Y también podemos utilizar esta opción. Esta opción nos permitirá que la canción inicie con volumen bajo y que conforme vaya avanzando pues el volumen va a ir aumentando. Y si seleccionamos el efecto de salida pues entonces cuando la canción ya vaya a terminar pues va a ir disminuyendo el volumen. De igual manera encontraremos otros efectos muy interesantes que nosotros podremos ir probando. Si seleccionamos la opción de efectos acá podremos encontrar muchos efectos más pero esta vez muy diferentes. En este caso podremos agregar lo que sería el eco, algún otro efecto, agregar el efecto de radio a nuestra grabación, de teléfono, entre otros más. En este caso nosotros elegiremos el que necesitemos. También podremos cambiar la velocidad de nuestra canción, cambiar la voz si en caso tenemos una grabación y algunos de los efectos que ya habíamos visto anteriormente. Desde la opción de herramientas podremos encontrar otros efectos más como reducir la voz. ¿Qué quiere decir este efecto? Si nosotros tenemos una canción y queremos eliminar la voz de esa canción y dejar solamente la pista pues este efecto nos puede ser de mucha utilidad para esto. Una vez nosotros ya tenemos nuestro audio editado ahora lo que tenemos que hacer será guardarlo. Para esto vamos a ir a inicio y desde acá vamos a buscar la opción de guardar. Acá vamos a seleccionar la opción llamada guardar archivo como y aparecerá esta pantalla. Desde acá elegiremos el nombre de nuestro archivo y también en qué carpeta lo queremos guardar. También vamos a elegir el formato que necesitamos para guardar nuestro archivo. En este caso yo les recomendaría elegir este. Y también realizaremos la siguiente configuración. En frecuencia de muestreo lo vamos a dejar tal y como está. En tamaño de muestra vamos a elegir 32 bits. Y en canales elegiremos estéreo. Vamos a presionar el botón de guardar y listo. De esta manera es como nosotros podremos editar cualquier tipo de audio que nosotros tengamos de una manera muy fácil y sencilla. No olviden comentar, dejar su like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.